Hola, en este polimedio vamos a realizar la instalación y configuración de un servidor NAT en el sistema operativo Windows Server 2008. El índice de la presentación lo puedes ver en pantalla. El objetivo es instalar y configurar un servidor de traducción de direcciones NAT en el sistema operativo Windows Server 2008. ¿Qué es NAT? NAT es un mecanismo utilizado por enrutadores IP para intercambiar paquetes entre dos redes que tienen direcciones incompatibles. Su uso más común es compartir una IP pública para que los equipos de una red privada puedan acceder a Internet. Antes de agregar la función de servidor NAT, debes asegurarte de que el servidor tiene al menos dos tarjetas de red. Debes definir cuál de las tarjetas de red es la que vas a conectar a Internet y cuál es la que vas a conectar a la red privada. Tener claro las funcionalidades que necesitas y en base a dichas funcionalidades, configurar los filtros de entrada y los filtros de salida. Si no tienes instalado el servicio de enrutamiento y acceso remoto, estos son los pasos que debes seguir. A continuación te muestro las pantallas que vas a ver. En la parte de tareas de configuración de servidor, vas a pulsar sobre la opción agregar funciones. Te va a aparecer esta ventana de diálogo, seleccionas funciones y pulsa sobre agregar funciones. Te va a aparecer esta ventana, pulsas en la opción siguiente y ahora seleccionas los servicios de acceso y directivas de redes. Pulsa sobre el botón siguiente, va a aparecer esta ventana, pulsa siguiente, te van a indicar cuáles son los cambios que vas a realizar en el equipo y procedes a la instalación. Cuando termine la instalación, puede ser que te pida que se reinicie el servidor. En caso de ser así, reinícialo. Ya que tenemos instalados los servicios de red, procedemos a configurar NAT. Para ello, vamos a indicar cuáles son las opciones de NAT en la interfaz de red conectada a internet. Cuáles son las opciones de NAT en la interfaz de red conectada a la red privada. Vamos a realizar la apertura de puertos y vamos a denegar el acceso a equipos que estén en internet hacia equipos que están en nuestra internet. Y vamos a impedir que equipos de la red privada tengan acceso a internet. Muy bien, para configurar y habilitar NAT, vamos a herramientas administrativas, enrutamiento y servicio remoto. Nos va a aparecer esta ventana, seleccionamos en el nombre del equipo en el que estamos configurando, la opción configurar y habilitar enrutadores y acceso remoto. Nos va a aparecer esta ventana de diálogo, seleccionamos traducción de direcciones de red NAT y pulsamos sobre el botón siguiente. Vamos a indicar cuál es la tarjeta de red que está conectada a internet, cuál es la que está conectada a nuestra red de área privada y pulsamos sobre el botón siguiente. Nos van a indicar que se van a realizar estas tareas, aceptamos. Y una vez que se reinicie el equipo en caso necesario, vamos a volver a nuestra ventana de enrutamiento y acceso remoto y vamos a observar que ya lo tenemos activo y que tenemos lista la configuración de NAT. Muy bien, ahora, las opciones de NAT en la interfaz de red conectada a internet las podemos ver de la siguiente forma. Seleccionas NAT, seleccionas la tarjeta de red que está conectada a internet, pulsas en botón derecho y seleccionas la opción propiedades. Nos van a aparecer esta ventana de diálogo que tiene tres pestañas de diálogo. En la primera nos indica la interfaz pública que está conectada a internet, en la siguiente el conjunto de direcciones a las cuales nosotros queremos dar validez y finalmente los servicios y puertos que quieres habilitar. Aquí bastaría con que pulsaras para que se marcaran las opciones que quieres que sean vistas desde el exterior. Ahora, las opciones de NAT en la interfaz de red conectada a la red privada las vemos de la siguiente forma. Seleccionas NAT, pulsas sobre conexión en la red, en la instancia, en la interfaz de red que está conectada a la intranet y seleccionas la opción propiedades al pulsar el botón derecho. En este caso nos va a aparecer esta ventana de diálogo, pero no te preocupes, no hay opciones para configurar, no hay nada que hacer en esta ventana. Muy bien, para realizar la apertura de puertos en NAT, seleccionas la opción NAT, seleccionas la tarjeta de red que está conectada a internet y vuelves a propiedades. En ella vamos a agregar un servicio web de prueba que utiliza el protocolo TCP, está en el puerto de entrada 8080 y realmente vamos a reenviar esta petición al equipo que está en la dirección en nuestra internet privada 192.168.015 y está escuchando en el puerto 80. Pulsas al botón aceptar, va a aparecer en la ventana de diálogo de servicios y puertos, la opción que acabamos de configurar le das a aceptar y terminamos. Ahora, ¿cómo podemos denegar el acceso desde internet a cierta subred interna, que es un filtro entrante? ¿Y cómo podemos impedir que cierta subred pueda acceder a internet, filtro saliente? Lo hacemos de esta forma. Una vez más vas a IPv4, vas a general, seleccionas la tarjeta de red que está conectada a internet y vamos a propiedades. En este caso, activas filtros entrantes, le das nuevo filtro entrante, indicas el filtro que quieres hacer. En este caso, lo que queremos hacer es impedir que los equipos accedan a nuestra subred privada. Pues para ello, colocarías algo como esto. Muy bien. Una vez que ya tienes esas opciones, nos va a aparecer este filtro, lo aceptas y ya hemos denegado el acceso de equipos que están en internet hacia nuestra intranet. Ahora, ¿cómo podemos impedir que equipos de la red privada tengan acceso a protocolos determinados para impedir que accedan a internet o para impedir que tengan acceso a FTP? Muy bien. Pues para ello, vamos a filtros salientes. En este caso, daremos filtros salientes, nuevo filtro saliente. Ponemos el ordenador al que le queremos impedir que pueda realizar esos filtrajes. Y le indicamos que el protocolo sea cualquiera. Es decir, que este no va a poder hacer nada en internet. Aceptamos, aceptamos. Y con ello ya tenemos hechos los dos filtros. Muy bien. En esta presentación, hemos indicado que es NAT. ¿Para qué sirve? Los prerequisitos para instalarlo en el sistema operativo Windows Server 2008. Si no tienes instalado el servicio de enrutamiento y acceso remoto, hemos visto cómo se hace. Una vez que está instalado, hemos configurado el servidor de NAT para hacer la apertura de puertos, denegar el acceso a equipos de internet hacia nuestra intranet e impedir que equipos de la red privada tengan acceso a protocolos determinados de la pila de protocolos HTTP. Muchas gracias y hasta la próxima.